Chicos, ¿cómo le parece? Dele, dele, dele. Chicos, arrancamos con el sarténazo número 28.790. ¡Ocho! Bueno, chicos, vos no te enteraste todavía porque las noticias vuelan por cielo y tierra. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo sucedió? Esto ya viene desde hace un tiempo, varias semanas. Yo ya estaba al tanto, pero vamos a decir la noticia. ¿Se separaron quién? La China Suárez y Benjamín Vicuña. ¿Me pone feliz? No. ¿Me asombra? No, porque yo ya los conozco de antes. Bueno. Más a él que a ella. Intuitivo. Incluso el ADN, entre comillas, de él. Y era obvio, y como dijo una compañera que no quiero nombrar, lo que empezó mal... ¿Termina mal? Termina mal. ¿No es cierto? ¿Agustín Díaz? No puede ser, lo que empezó mal termina bien a veces. Agustín Abriasco. ¿Por qué no? Pero yo había anticipado esto. Me encantaría que los productores, chicos, se pueden poner los 15 productores ahora, de tantos se pueden unir. ¿15? De que mañana, con implacables, a buscar cuándo. Yo dije, hay 14. Ah, bueno. Hay archivo. Bueno. Celestino, decíle a los 14 y decíle a los colegas de Implacables que busquen cuando yo advertí que esta relación iba a durar, pin, 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 poco. Bueno. La podemos buscar en el archivo. Igual duró bastante. Usted apostó a que duraba menos igual, pero sí dijo que no. Dos hijos en común tienen. Dos hijos en común. Es un montón. Unos chicos tienen, a Magnolia y a Mancio. Bueno, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo? Yo ya vengo enterada hace bastante tiempo. Además, porque habían hablado que él se la pasaba mucho tiempo en el departamento de Pará. Entonces decían, las excusas eran, él tiene que levantarse temprano para ir a grabar. Ella está haciendo una producción en el campo. Bueno. Él dijo, Benjamín Vicuña, creo que hace horas, ¿eh? Queremos lo mejor para la familia, que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias, dijo Benjamín Vicuña. Y tú, bien. Buen dato. Estamos, la producción entera está abocada a buscar la palabra de ella. De ella. Yo no quiero entrar en eso porque nos remite al pasado. Pero, por otro lado, te quiero mostrar la intimidad de la China Suárez en este momento, señora. En este momento. La intimidad. Porque ella hace un par de días estuvo buscando casas y nosotras la tenemos mostrada por ella misma. Chinita, a ver, te queremos ver, señor director, la casa nueva. Ahí está, en el hogar Aleña. ¿Dónde, Dani? Ella te muestra cómo está el campo este. Ya te cuento todo dónde está. Te lo tengo anotado acá. Esa cama. Esa cama. ¿Ves que está todo nuevo? Se prendió el hogar. Compraventa. En el barrio Manzanares a las afueras de Pilar. Ah, de Manzanares. Chicos, no le rompan las boladoras a las guantes. Echemos lañita al fuego. Así está la galería. Y ella posteó cómo le gustaría que quede. Ahí está la comparativa, ¿ves? Quiere sacar los ladrillos del piso. Dice que se despierta a las cuatro de la mañana, me contaba un amigo. Y entonces se pone a buscar en las plataformas de búsqueda de compra. Claro. Y esa dice cama que la encontró. Y ella te da, si te fijás en su Instagram, ella dice dónde la encontró, cómo la encontró, que le encantan las antigüedades, ta, 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 ta. Ella como se la ve, se la ve fantástica. Porque esto tiene dos días esta imagen. Igual en las redes, como lo vas a ver. Y claro, la presión va por dentro. No, por ahí pasó hace mucho y ya superaron los dos. Tiempo de hacer tiempo. Puede ser que ahora lo blanquearon. No se olviden que hace poco se unieron, se juntaron Carolina Pampita, la ex mujer de Benjamín, se unieron, recuerdan, para homenajear a Blanca, a Blanquita, que partió, que está en el cielo, y se unieron. Y fue la China quien se unió la imagen juntos. Y ya le sacó una foto con el permiso de ambos, obviamente, y después la postearon. Y cuando nació Ana, la hijita de Pampita, ella le comentó, ta. Lo cual parecería que está todo en buenos términos. Así que bueno, nos alegramos. Ojalá que esta separación, chicos, esté en armonía, ¿no es cierto? Bien, sí, sí, sí. Lo mejor a los dos. Yo siempre digo, si están mejor separados, mejor. Por supuesto. Se van a ser mejor.